Sí, fueron las participantes de la cuarta competencia en Santa Anita Park. Retrasa la peruana Quora y se queda en la última posición. Por dentro viene la tordilla Clásical Romance a buscar la punta. En el segundo lugar se coloca Sweet Heidelberg. Para el tercero se moviliza Christie Steiger en el cuarto. Recuperada lo hace la peruana Quora y se ha quedado en la última posición. You, your honor. 23 exactos es el parcial de los primeros 400 metros. La tordilla Clásical Romance está en punta con Adrián Escobedo. En el segundo lugar Sweet Heidelberg con Diego Herrera. Para el tercero Christie Steiger con Kyle Freire en el cuarto. Se queda Quora con Giovanni Franco y en la última posición continúa You, your honor con Ken Desarmat. El parcial de la media milla es de 46-1. Siempre con Clásical Romance en punta. Para el segundo lugar viene ahora la peruana Quora. En el tercero se queda Christie Steiger. Cuarta lejos se ha quedado Sweet Heidelberg. Ingresan a la recta decisiva de Santanita para la peruana Quora. Ha tomado la punta. Saca ventaja sobre Clásical Romance que se queda en el segundo. Para el tercero viene Christie Steiger. 1-10-3 en los seis furlones. Quora en punta. Trata de regresar Clásical Romance, pero se les viene con Giovanni Franco, la peruana Quora. El segundo lugar es para Clásical Romance. El tercero es para Christie Steiger. Cuarta y you, your honor.